Y llegó papá Y bueno No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mil chulerías te habla Palabras que se suelen convertir con el mar Es mentiroso y ese hombre es mentiroso 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 No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mil chulerías te habla Palabras que se ofunden con el bien, con el mal Es mentiroso y ese hombre es mentiroso 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 Y ahora si mi gente Vámonos merengueando Vámonos merengueando Porque esto como se baila Compadre Carlos Y esto Y esto se baila así Ese es un baile que yo les traigo Ese es un baile pa' que lo bailen Ese es un baile que yo les traigo Ese es un baile pa' que lo bailen Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Se baila el carito Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Se baila el carito Voy a explicar cómo deben de bailar Pa' que lo bailen y salgan pa' de bailar Pa' que lo bailen y salgan pa' de bailar Todos vamos a hacer una fila pa' de bailar Con la mano en la cintura Con la mano en la cintura Todos tienen que agarrarse Todos vamos a hacer una fila pa' de bailar Con la mano en la cintura Todos tienen que agarrarse Y lo que hay es que lo bailen y salgan pa' de bailar Y todo el mundo con las manos arriba y viendo hacia acá Recuerda que rechona, no te abandona Y todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha Vamos, padre, y para que les sigo el ato Y eso, y eso se baila así Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Derecha, 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 derecha Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y todo el mundo con las manos arriba para que salgan las fotos Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante En un pie En el otro En el otro En el otro Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Abajito Arriba Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' adelante Pa' adelante Pa' delante Saltando Una bulla Para atrás Para adelante Para adelante Ya nos vamos Ya nos vamos Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias